Un monstruo y que se vean tu cara monstruosas y monstruo del miedo ¿Listo? Comenzamos Un gran monstruo del miedo Un gran monstruo del miedo Que a todos asusta y no deja avanzar Que a todos asusta y no deja avanzar Ahora sí importa todo lo que decimos, ¿está bien? Un gran monstruo del miedo Un gran monstruo del miedo Que a todos asusta y no deja avanzar Que a todos asusta y no deja avanzar Y vamos armando nuestro monstruo en pie Con sus grandes y blancos ojos Con sus grandes y blancos ojos Que a todos asusta y no deja avanzar 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 Y su pelo todo despeinado Que a todos asusta y no deja avanzar Que a todos asusta y no deja avanzar Ahora sí, 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 sí Sin su grande y fea nariz Sin su grande y fea nariz Sin su grande y afilada boca Sin su grande y afilada boca Y con su pelo muy bien peinado Y con su pelo muy bien peinado A nadie asusta y podemos bailar A nadie asusta y podemos bailar Un gran ojo Un gran ojo Un gran ojo del miedo Un gran ojo del miedo A nadie asusta y podemos bailar A nadie asusta y podemos bailar Un gran ojo del miedo 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 A nadie asusta y podemos cantar A nadie asusta y podemos cantar La casa sí, 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 sí La lala la la La, la 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 A nadie asusta y podemos cantar Y le damos vuelta, 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 vuelta Otra vuelta para el otro lado